La Biblia dice que el que no trabaja, ni bueno es que coma. Ajá, es cierto. A mi señor, doña Maribel, pues le pregunto si usted tantea. Pues quiero que me lo diga ahorita mismo, antes que me arrepienta. No, pues eso yo le he deseado desde hace mucho tiempo, fíjense de que incluso una vez con ella hicimos empanadas, perdónen. Y ese día, gracias a Dios, me fue. Es una casa de queso, estuvimos vendiendo, y gracias a Dios. Como ella también paga, ella paga 650 de chile, porque ella vive un poquito, bajito de donde yo vio. Yo le digo a ella, pues no te pagamos, te pagamos, nos ayudemos, nos ayudamos. Y gracias a Dios, tú subimos de muy bien, manita, vendimos como lo de 350. Ajá. Y chales de empanadas, y panes, yo le doy, yo le doy empanadas y yo le doy empanadas. ¿No? Que bueno. Sí. Hola. Bueno. Es que vean el lugar aquí ustedes, como que estén en el centro de la Nueva, que gentil. Sí, a veces yo le comentaba a mis hijas, que ves que le queda bien a mi tía María ahí, de los frescos que venden en la Nueva. Ah, ajá. También usted. Esos frescos, como son naturales. ¿La gente cómo los compra? Los busca. Ajá, es cierto. Y se compran esos, esos con tapadera, bien bonitos, y sus cucharones grandes. Es cierto. Por lo menos con dos sabores para comenzar, digo yo. Ajá. Porque imagino que esos, esos recipientes, donde serán los caros, son de vidrio, ¿verdad? No, son de plástico transparente. Ajá. 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 Es que miren, pues supongamos que yo fuera visitante y vengo de otro lugar. Todo lo que vengo de acá, no he visto ni una venta de comida. Ajá. No. Y dice uno, ay, yo quisiera comer algo, pero ¿dónde? No hay nada. Ajá. Ajá. ¿No le gustaría? No, mi amor, mi amor. Ajá. Ajá. No, pero yo no lo hago así. Ajá. Y cómo venden, usted así como es? Ajá. Ajá. Esos las darían por 5 dicciones. Ajá. Venden masa también. Ajá. 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 Hay personas que quieren hacer empanadas, si, vienen ahí con, le vendemos, le vendemos. Ajá. 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 En en otras portillerías cuentan las chibolitas. Ajá. Ajá. Lo que se da por colar, ahí se va bien, la chibolita. No es suficiente porque no me gusta hacer así. Entonces hagamos algo. ¿Cómo estamos de tiempo ahí, mi amor? Bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Miren, pues. Tanté entrarle en lleno al negocio de comida. Sí. Porque yo lo voy a venir a supervisar. Yo voy a ser el supervisor suyo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy bien. Sí, está bien. Es que miren, pues en un negocio así tiene que ser porque si no hay nadie que me va... Ajá. Que me va a estar viendo. A supervisar cómo van las cosas. Ajá. Si se dan cuenta en una tienda tiene que ver un jefe. El jefe va y ve que todo está en orden, todo esté bien limpio, estén atendiendo bien al personal. Pues el negocio sigue creciendo. Pero si no hay alguien que esté al pendiente de ver que todo marche bien, pues va a decir uno, ah, al fin y al cabo nadie me ve. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Segura? Jajaja. 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 Aunque yo para cocinar no mucho, pero me la trajo a ella. ¿Pero usted está de acuerdo a apoyarla en ese punto? Sí. Porque me gusta cocinar. Va. El trato hecho nunca será de ese. Va. Bueno, así que miren, oiga lo que le puedo decir. Ya que son hermanitas, va. Yo oigo que nena le dice a usted a ella. Ella dice, sí, de mí va que no es nada más grande. Yo soy la mayor. Se quieren, pues ya para que se traten de nena, mamá. Y crecimos solas las tres. Ella fue con mi mamá para nosotros. Cuando yo tenía diez años, mi mamá se montó con mi padrasto. Y yo no quise irme con mi mamá porque yo tenía miedo a la reacción de que algún día mi padrasto quisiera sobrepasarse de mí. Y yo de lo sé. Cresimos solas. Bueno, nene. Usted fue la que estuvo al pendiente de sus dos hermanas. Sí. De ella y de otra que tiene 35 años ahorita. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 43. Ella tiene 40. 40. ¿Y cuándo es su cumpleaños, Uy? El 16 de diciembre. ¿Y el de ella? El 8 de abril. Ay, ya pasó y no nos invito. Ay, pues qué bueno. O sea que yo tengo la misma edad de ella. Casi, va. ¿Vos? ¿40 años? Yo tengo 41. Cumplí hace como cinco días. ¿Cuántos días? Ajá. Y, pues bueno. Entonces, vamos a hacer algo. Hermano, Toni Rodríguez. Que Dios me le bendiga grandemente. Él siempre me dice, Pablo, me gusta cuando veo personas emprendedoras. Y a esa gente hay que seguirle ayudando, Pablo. Me dice, porque se ve que tiene la intención de trabajar y de echarle ganas. Sí. Entonces, él, en primer lugar, gracias a Dios, ya su brazo ya está casi sanito. Ya está. Ya está. Más que todo, sano. Porque, a pesar de estar así, ya fui a sacar un lavado ajén. Y no me afectó. Porque, trato la manera de no mojarme con agua y rinzo ahí. Pero, ya me siento bien, gracias a Dios. Ya estoy bastante mejor. Y también, pues queremos saludar a Imari Cuenta. Nos manda Elena. Ramírez. Ramírez. Dos personas que la van a apoyar en este momento. Para que ustedes hagan realidad su sueño, Amari. Sí. Y emprendas un negocio de comida. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a venir a estrenar ese negocio? Bueno, queremos escucharla primero ahí. Supongamos que hoy, usted recibe una ayuda para su negocio. Hoy es día domingo. Usted tiene que prepararse. Quizás tomar leñita. Con sus trastes. Ir a comprar, pues, algunos de sus ingredientes. Y luego, pues, usted ya dice, bueno, para tal día, pues, yo considero empezar a vender empanadas, panes. Es ahí lo más accesible, como inicio. A medida de que usted ve que el negocio, la gente le pide, mire, ¿por qué no vende mejor? Como que la misma gente le va a ir a decir usted qué es lo que quieren. Y el negocio vaya para arriba. Entonces, hoy es domingo. ¿Cómo para cuándo podemos venir a estrenar el negocio? Ay, por mí, yo iba mañana a vender empanadas. Ay, hoy, ya mañana, por Dios santo. Ya el martes, si Dios lo permite, pues, hacernos algo de comida, a ver qué es lo que está ahí. ¿Por qué ir a vender comida en su casa? Manda a ofrecer lo que le pidan. Ella lo hace y allá van las hijas en la moto entre ellas. Wow, miren, ustedes tienen una gran herramienta, entonces. Aquí, aquí es para que ustedes salgan adelante. Y vamos, pues, para que miren que esto no es mentira. De parte de nuestro hermano Tony Rodríguez. Vea para acá. Y ponga su manita. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos y setecientos. ¿Cuánto era, mi amor? Setecientos cincuenta y cinco. Ajá. Solo que ya me acordé que aquí me pediste cincuenta y... Ah. Bueno, son setecientos cincuenta y cinco. Ahorita le voy a pasar cincuenta. Y también de parte de nuestra amiga Elena Ramírez. Así es. Aquí le mandó cuatrocientos quetzales. Doscientos. 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 Y cuatrocientos. Entonces, ¿cuánto hay ahí en total? Unas. 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 ¿Cuánto? Unas. 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 porque las personas tomaron a bien en su corazón de decir, apoyemos a doña Maribel. Le cuento que le han dominado doña Maribel dos. Porque tenemos a otra señora que se llama Maribel también, pero ella es la primera, ustedes las dos. No, en serio, hay otra Maribel que también tiene venta de tortillas y gracias a las personas vieron que le compraron su plancha y le mandaron a regalar una preñidora de pollos, y se le hizo su casa también. Entonces yo espero en Dios que usted también sea bendecida de esa manera y aquí están los otros 50. Así que 1155 para que ella pueda empezar a trabajar y sacarle más provecho a esto. Así que Dios les bendiga a todos y les deseo lo mejor. De todas maneras, hoy sí le voy a pedir su número para que me llame y cuando me diga don Pablo puede venir tal día. Pues con mucho gusto aquí estaremos. ¿Está bien? Bueno, así que nos despedimos. Y hasta la próxima.